Desde La Plata, un capítulo más del Fuera Lista, arriba Perú, en Estancia Chica, el predio de Gimnasia de La Plata. Hemos venido a ver si nos encontramos con Cristian Ramos, uno de los capitanes de la Selección Peruana, y también con el Profesor Faro a ver qué nos puede decir sobre el Perú argentino que se viene, pero mira qué lindo sitio, unas instalaciones lindísimas, un pelado acá también, mira, parado aquí en el medio que es parte del mobiliario, el Mago Brisco, del que lo vamos a presentar. Mira, un amigo argentino que nos ha traído hasta acá, Federico Brisco, el Mago Brisco, busquen lo que es extraordinario Mago, ahora hacemos un truco juntos para este capítulo. Después listo lo ven, mi mamá, mi prima. Estamos como el Profesor Faro, el entrenador de Gimnasia, y por lo tanto de Cristian Ramos. Profesor Faro, ¿cómo estás? ¿Qué te ha hecho gusto? No, placer. Si bien es cierto el fútbol lo manda en los resultados, hay veces que aunque los resultados no están, uno se da cuenta que hay un trabajo y una estructura. ¿Cómo ves hoy a la Selección Peruana de Ricardo Vareja? Si lo decía a Ricardo la otra vez que tenía la oportunidad de hablar con él, han hecho una muy buena Copa América Centenario, uno ve un recambio generacional, uno ya ve una identidad. O sea, siempre el fútbol peruano se caracterizó por el talento de sus jugadores, pero nunca pudieron a nivel equipo, ya sea selección o a nivel equipo local, tener esa presencia a nivel internacional, ya sea en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, salvo algunos equipos de manera puntual, pero no era que se instalaron de una manera contundente. Sí tuvieron muy buenas similidades, muy buenos jugadores, entonces le faltaba un sentido de conjunto, le faltaba un sentido de equipo y de pertenencia, para que en definitiva haya una selección que se hable más de lo futbolístico que de lo extra futbolístico, porque a veces era más noticia lo que pasaba fuera de las canchas que lo que pasaba adentro. Y hoy Perú uno lo ve que tiene una identidad definida, que tiene ya un rumbo, que está en un proceso de recambio, que hay jugadores que fueron muy importantes, que a lo mejor ya están dejando su lugar a otros jugadores jóvenes, entonces para eso no hay recetas mágicas, hay que hacer un trabajo que perdure en el tiempo, que esté más allá de los resultados, entonces si al entrenador le exige resultados, sí es muy difícil de la noche a la mañana cambiar todo un proceso, ahora si un proceso tiene continuidad, no tengo duda que el flaco va a terminar devolviendo lo que quitó, en aquel último instante. Él quiere morir a mi entender, con la gente que él siente que le ha respondido y ya tiene una estructura que prefiere mantener. ¿Ha priorizado Ricardo el equipo a las individualidades? Sí, yo siempre digo que hay que vivir con la de uno, no morir con la de uno. Cuando uno muere con la de uno, te meten el metro ochenta, un metro de tierra arriba, y ahí te entierran, entonces decís, viví con la tuya, y a veces vivir es cambiar, y a veces vivir es de pronto estar atento a los cambios, y los cambios son presentes, lo que pasa es que el fútbol es opinable, por eso es tan pasional, por eso es tan popular. Yo por ahí no puedo hablar de aguacía, no puedo hablar de medicina, porque no sé, salvo acá los argentinos que hablamos de todo porque somos expertos en todo, o sea, no conocemos mucho, pero igual hablamos de todo. Entonces, el ámbito del fútbol es opinable, y más que nada cuando al fútbol se lo analizan de los resultados, y el resultado muchas veces, o para mí, termina siendo consecuencia de una búsqueda. Siempre, como regla creo, va a ser mucho más posible que consigas el resultado, trabajando de una manera adecuada y consecuente, que buscando aquella, no sé, inspiración o iluminación o solución mágica, que no existe, salvo en un show, ¿no? Exacto, para eso están los magos. Y si la sé bien, te doy la 10. Bien, bien. Yo creo, desde mi punto de vista, que son las eliminatorias más peleadas, no solo que hemos visto, sino que vamos a ver, porque van a haber muchas sorpresas antes de finales de año. Va a haber muchos equipos que pierdan puntos. Claro, porque a ver, hoy en día, Argentina es el favorito para ir a Perú. Eso, yo soy peruano, pero lo tengo que decir, sin embargo, es totalmente factible que Perú le pueda ganar. Está bien, pero hoy la localidad de Perú es distinta a la de hace cuatro años atrás. Y eso está más allá del entrenador de aquel momento o los jugadores de aquel momento. Uno ha visto una evolución en Perú. Como en su momento tuvo una evolución Venezuela y que de pronto ahora se cayó y está volviendo... Que no la supo consolidar. Exactamente. O que sí la ha consolidado Ecuador, o que sí la ha consolidado Colombia. Ecuador, sí. Paraguay en un momento, ¿no? Exacto. Entonces, yo veo que Perú está en ese proceso. Ahí es donde depende de que caemos en el corto plazo del resultado, destruimos porque como no se consiguió el objetivo, esto no sirvió. Y a lo mejor esto que se hace no alcanza, pero sí posiciona mejor. Y a lo mejor en la próxima está donde tiene que estar. Y la última, ¿cómo lo ves a mi amigo Cristian que está ahí afuera? Cristian Ramos, que no sé cómo es acá, pero en el Camerín de Perú es el que lleva la música. A ver, Cristian está solo acá, en un montón de aspectos, descubriendo un montón de cosas. Viene, por un lado, con la responsabilidad de decir, bueno, es un jugador de selección. Entonces, a Cristian lo veo, por un lado, como dándose a un fútbol diferente. Este es un fútbol de los más complejos, de los más difíciles para jugar. Hay mucha fricción, se trabaja mucho tácticamente, hay mucha diferencia entre local y visitante. Los árbitros son muy permisivos, se permite la fricción física de manera permanente. Entonces, si vos no estás habituado, es como que te cuesta adquirir el timing. ¿Te gustan las cartas? Sí, me gustan. Cuando le hagan un truco de más, sobre todo los magos argentinos, que son un poco más chamoyadores de lo normal, usted pídale baraja las cartas, porque generalmente las traen ordenadas. Te voy a pedir que tú le des una mezclita, un corte, algo, solamente para evitar que puedan estar ya en él. Y usted va a elegir cualquier carta la que quiera. ¿Qué es lo siguiente que hacen los magos? Ponga la carta acá, ¿sí o no? Y ahí está la trampa, señor, porque el mago mira acá. Yo le voy a dejar todas las cartas acá y usted libremente pone esa carta donde quiera y baraja nuevamente. No era esta, ¿no? Porque justo saltó esta. No era. Perfecto. Pero mira, esta que saltó la voy a usar y la voy a hacer que la acompañe el 5 de corazones. Quiero que las revise las 12 medidas y son dos cartas normales. Absolutamente normales. El 5 de diamantes que fortuitamente se cayó y el 5 de corazones que lo acompañe. ¿La vas a mandar a buscar a la otra carta? No, vamos a ver. Primero que nada, las voy a meter aquí en el bolsillo. Ahí está. ¿Estamos? En una baraja. Totalmente normal. Barajada por ti, una carta elegida por ti. Acá va bien. Imagínate la situación del partido. Perú-Argentina en el Nacional, ¿sí? Último minuto. Desborda Flores por derecha. Saca el centro. Las parejas están armadas en el área. Y Cristian salta, cabecea. Y mete la pelota ahí. Al arco entre Romero y el palo. Que serían los dos 5. Primero. Romero salió a cortar el centro y no llegó. Otta Mendy. Perdió la marca en el primer palo. ¿Y quién apareció? El señor Cristian Ramos metiendo el gol. Maravilloso. Gracias. Hemos estado como el profe aquí en gimnasia. Qué bien le hemos pasado. Hemos hecho una predicción. Ojalá se ve, ¿no? Ojalá. Ojalá. Mete al gol del tiempo nuestro amigo. Tenés que meter el gol entre Otamendi y Romero. Y Romero. Diagonal, del segundo palo a la zona del primer palo. Está tranquilo porque no juega Messi. Está tranquilo porque no juega Messi. Está relajado. Estancia chica. El predio de gimnasia de Grima La Plata. Uno de los clubes más antiguos y tradicionales de Argentina. Nos hemos encontrado con el hombre que a la selección lleva la música. Pero acá todavía no. ¿Qué pasó? No. No. Acá no escuchan. Salta lo que yo escucho. Entonces no puedo. Acá es pura cumbia. Pura cumbia, ¿no? Sí. No puedo traer la música. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí en Argentina? ¿Qué tal te tratan por acá? Un panorama general. No. Me siento bien. La gente me trata muy bien. Estoy con mi familia. Es una ciudad muy tranquila. Es muy cariñosa. La gente, como te digo, la gente siempre me ve en la calle. Más los peruanos, ¿no? Los peruanos me ven, nos saludamos, conversamos un poco. Y bien. La verdad que me siento muy bien. ¿Realmente sientes que cambia mucho que esté Messi o no esté Messi? Cambia, sí cambia porque es el mejor jugador del mundo, ¿no? O sea, cambia mucho, creo yo. Pero también hay muy buenos jugadores, estrellas, jugando en Argentina. Entonces no podemos alegrarnos de que no está Messi porque los otros once, si no está Messi, igual te pueden pintar la cara, ¿no? Para los que estamos cerca del grupo, se ve un grupo lindo, se ve un grupo unido, se ve un grupo entretenido, ¿no? Y también por supuesto concentrado, preocupado de jugar y todo. Pero yo veo que ustedes no están muy preocupados de eso. Están preocupados de, bueno, en esta ocasión somos estos y con esto vamos para adelante, ¿no? Eh, sí. Ahora en la última convocatoria llegaron algunos compañeros nuevos que no habían estado en la convocatoria. y hicimos, hicimos que el grupo estuviera muy bien, que no, que no se note que recién han llegado, sino que estuvieran mucho tiempo con nosotros y fue, fue muy bueno. Ahí está pues Coedita, Yotun, tú, son los veo que son los que más o menos manejan el asunto y ahí está muy bien, ¿no? Sí, me parece, a mí me parece muy bien la verdad. Tiene que ser así, el que llega, sentirse que siempre fue de grupo y darle con todo. ¿Hay un bautizo? No, no hay, no hay un... No, no me conté si me hay, pero algo debe haber. No puedo contar, no puedo contar, pero sí. Algo debe haber para el nuevo, ¿no? No puede llegársela tan fácil tampoco. Sí, 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 sí. Claro, que quede, que quede ahí, pero está bueno saber qué hay. Y estás de capitán, ¿te has visto? Contra Bolivia y en algunos otros momentos también. ¿Qué tal esa sensación de la cinta? Es muy linda, la verdad, es muy lindo llevar la cinta de capitán. No, son pocos los que llevan la cinta de capitán y eso hay que valorarlo, ¿no? Te voy a hacer un truco de magia como siempre. Quiero que cortes varias veces y armes varios pedacitos de cartas. Entonces, quiero que levantes la primera carta de uno de los paquetes, de cualquiera de los paquetes. Levanta la primera carta. Es muy importante que no la pongas del paquete que la sacaste, sino pon la primera en cualquiera de los otros paquetes. Agarra todo el paquete, todo completo, y ponlo acá encima. Agarra todo el paquete, todo, 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 y empiezas a ponerlo encima o abajo del paquete que quieras, como tú quieras. El paquete que quieras lo pones encima, el paquete que quieras lo pones abajo. Y ponla acá. Entonces, la baraja de cartas está completamente mezclada, ¿sí? Dime un número, cualquiera, no sé, entre el 10 y el 20 para no demorarnos mucho. 19. De levantar un poco de cartas. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esa es la 19. ¿Tu carta era roja? No. ¿No? Felizmente porque esta es negra. Es el 8 de espada, ¿sí? Gracias por la buena onda de siempre. Sí, gracias. Nos vemos. Yo te voy a hacer dos comentarios sobre eso. Primero, tienes un muchacho excelente. Cristian, es la garrafa. Está evolucionado además muchísimo. Y lo segundo es, si estás solo acá, yo puedo venir. Soy un excelente arquero, profe. Me pongo en forma en tres meses y te puedo solucionar algunos problemas acá. No hay ningún problema. Recomiendo a los peruanos y, bueno, a nivel mundial, seguir fuera de lista de Movistar. Excelente.